Música Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una edición más del mejor programa de la televisión de los domingos en la tierra de Siloner. Gracias por su sintonía, les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, nos pueden ubicar como Universidad Nacional Agraria en Facebook, Twitter y Youtube, síganos, déjenos sus mensajes y comentarios para ser tomados en cuenta en nuestra próxima edición. En esta edición, como siempre, te traemos temas de mucho interés. Conoceremos sobre biotecnología, aprenderemos a cosechar agua y sin faltar las cápsulas informativas. Así iniciamos en la tierra de Silonen. Música Uno de los problemas más sentidos en la actualidad es la falta de agua. Más de 2.800.000 personas en el mundo sufren por no tener este vital líquido. En el siguiente reportaje conoceremos técnicas para cosechar agua y así contar con este importante y vital líquido todo el año. Para muchos el término de cosecha de agua es desconocido, pero ¿sabían ustedes que esto no es más que la captación del agua de las lluvias para usarse tanto en los hogares como en la agricultura y que todos podemos cosechar o cultivar el agua? Si no lo sabían, pues ahora ya lo saben. Música Y es que la naturaleza hace posible a través del ciclo hidrológico contar con el vital líquido en forma de lluvias. Está en nuestras manos conservarla y saberla aprovechar para no sufrir las consecuencias de su escasez en época seca. Música Cosechar agua significa almacenar el agua en el periodo lluvioso y para ser utilizada en la época seca, en época donde no hay precipitaciones o garantizar la humedad principalmente pues del recurso suelo. Al momento de llover es que se benefician directamente los cultivos para su crecimiento. Si ésta se ausenta por largos periodos como ha sucedido en los últimos años, producto del fenómeno El Niño, tendremos pérdidas en las cosechas y muerte del ganado. Música El año pasado nos cayó un mes de agua nada más. Nosotros retuvimos un 95%. Retuvimos la tierra y retuvimos el agua. Esa agua se infiltró y es lo que nos está dando el agua para poder regar y darle a tomar a los animales. Les cuento que este productor cosecha agua desde hace más de 40 años, a través de los reservorios, técnica que le ha permitido mitigar los efectos de la sequía en época de verano, sobre todo en este municipio considerado por él el corazón del corredor seco de Nicaragua. A la cosecha de agua antes se le llamaban micropresa, se llamaban presa, se llamaban laguneta y ahora se le llaman cosecha de agua. Eso nos da para dar a un pozo 100 galones por minuto, saca un pozo. O sea, estamos hablando de dos barriles de agua por minuto. El primer reservorio que se construyó en la finca Santa Rita fue en 1973. Hasta la actualidad, la finca tiene 18 reservorios donde se almacena el agua de lluvia. Tenemos 18 cosechas de agua, lo que nos han dado la producción de agua suficiente para tener tres pozos en producción. Con los pozos se extraen las aguas que se encuentran en los subsuelos para irrigar los pastos que alimentan a 320 cabezas de ganado. Y para evitar pérdidas de suelo y aprovechar la lluvia que cae en el terreno, se emplean retenedores de agua en la finca. Esto para desviar las aguas a los reservorios y potreros. No solo agua retenemos, retenemos también tierra. O sea, no dejamos caer erosión ni seguimos llenando el lago de tierra. A pesar que esta finca está ubicada en una zona seca, no carecen de agua. Don Roberto también emplea en su propiedad tecnologías amigables con el ambiente. Ahí podemos encontrar la generación de energía limpia a través de paneles solares, la que utilizan para extraer el agua de los pozos. Nos decidimos por poner bombas sumergibles con energía solar. Tenemos dos bombas de un caballo con cuatro paneles cada una y una bomba de seis caballos con un motor de seis caballos con 22 paneles. Los cuales nos dan agua para regar esta zona que se está observando verde y al mismo tiempo poder mantener el ganado. Roberto Guerrero insta a los productores a replicar esta experiencia. Con esto él les asegura que tendrán siempre agua y producción. Yo invito a los ganaderos de la zona seca de Nicaragua que puedan venir a la finca a ver qué es lo que estamos haciendo y poder paliar el mal verano, el mal invierno. Se considera que Nicaragua tiene gran potencial para cosechar agua. Esta es una oportunidad y una necesidad para garantizar la seguridad alimentaria del país y el mundo. Es hora que todos aprendamos a cultivar el agua. ¿Sabías que la biotecnología se aplica en la agricultura, en la medicina, en las ciencias de los alimentos y también en la ciencia forestal? Acompáñame a conocer en el siguiente reportaje sobre qué es biotecnología. ¡Gracias! 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 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, expresa que las biotecnologías agrícolas, pueden ser de mucha ayuda para satisfacer las necesidades de una población en expansión y cada vez más urbanizada. Pero, ¿qué es la biotecnología? No es más que una ciencia que involucra varias disciplinas y ciencias como biología, bioquímica, genética, veterinaria, entre otras. Es la utilización de cualquier organismo vivo o parte de él para producir productos de consumo. Pero la búsqueda de estas técnicas para aumentar la disponibilidad de alimentos no es una historia nueva. Esto trasciende desde la Revolución Neolítica, proceso que tuvo lugar hace más de 900 años en el octavo milenio antes de Cristo. Mientras que corre el tiempo, el Pitecantropus evoluciona. Su caja craneana se endereza y se ensancha. Sus miembros y sus manos van humanizándose. El Sinantropo, el Suascom o Moulimatis. Muy pronto veremos aparecer al Hombre de Neandertal. Biotecnología es básicamente una serie de prácticas muy, muy amplias que se han venido utilizando desde que el hombre es hombre. Desde entonces, la biotecnología ha acompañado el crecimiento de los humanos. En 1950, surgen nuevas áreas como la microbiología, inmunología, bioquímica y la genética. En 1914, el ingeniero agrónomo Clark Erequid comenzó a desarrollar un plan de cría de porcinos para sustituir las prácticas tradicionales. Este definió la biotecnología como la ciencia de los métodos que permiten la obtención de productos a partir de materia prima, mediante la intervención de organismos vivos. El hombre a través del tiempo ha hecho biotecnología, pues la utilización de un hongo, de una bacteria para un proceso de fermentación o crecimiento del pan, eso se dio de mucha utilidad. Pero no fue que a partir del descubrimiento del ADN, que esta tecnología dio un paso muy inmenso en el desarrollo de la humanidad. Ahora ya conocemos el genoma del ser humano y que parte del ADN es responsable de cada cosa. En la agricultura, la biotecnología se conoce como agrobiotecnología y está dirigida a planta y animales. En donde el tema de la generación de insumos biológicos para la agricultura está tomando cada vez mayor relevancia. Y eso sí que es positivo, porque aparte de estar implementando estrategias de producción más limpia o apoyando estrategias de producción más limpia, hay otros elementos, por ejemplo, como la producción de biofertilizantes, la producción de bioinsumos, que son de mucha utilidad ahora cuando nosotros estamos tratando de cambiar la agricultura actual, una agricultura más amigable con el medio ambiente. La UNA, como parte de la búsqueda de soluciones, está trabajando en diversas áreas como cultivo de tejido, producción in vitro, marcadores moleculares, en cultivos de plátano, piña, quequisque, papa, caña de azúcar, café, orquídeas y algunas plantas forestales. A nivel in vitro lo que nosotros hacemos es imitar, crear las condiciones similares, las que tiene el suelo de humedad, temperaturas, nutrientes, etc. Lo imitamos en el medio de cultivo y el trozo de la planta que introducimos en él, le damos esas condiciones para que genere una nueva planta. Esta técnica permite generar plantas sanas, libres de plagas y enfermedades. El docente investigador Marbel Aguilar ha trabajado por muchos años en el área para mejorar la multiplicación de plantas. Debido a su esfuerzo, fue acreedor del Premio de la Innovación Científica. A veces creer que la biotecnología en sí va a ser el fin, ese es un problema. Lo que nosotros debemos entender es que la biotecnología es una herramienta que, puesta en nuestras manos, puede contribuir a que nosotros logremos, digamos, el autoestancimiento como país, el poder producir para exportar. Con el buen uso de la biotecnología, podemos contribuir a resolver los problemas que miles de campesinos enfrentan cada día, generando nuevas oportunidades para una producción más limpia y de calidad, para que nuestros pequeños y medianos agricultores mejoren sus rendimientos. Nos vamos a nuestro primer corte, pero al regresar conoceremos experiencias de hombres y mujeres que participan en talleres para reducir los desastres naturales. Regresamos. La planta Escuela de Alimentos Balanceados de la UNA pone a disposición de ustedes, amigos productores, el servicio de maquila, asesoría y venta de alimentos balanceados para ovinos, caprinos, bovinos, porcinos, aves y peces. Contáctenos en nuestra página en Facebook como Planta Escuela de Alimentos Balanceados o llámenos al 2233-1501-5113 o al correo electrónico lester.mejia.gmail.com En los últimos tres años, Trocaire ha venido acompañando a organizaciones locales para trabajar en conjunto el tema de la prevención de desastres naturales. Con el objetivo de compartir vivencias y aprendizajes exitosos, se realizó en el municipio de Somoto un intercambio de experiencias en el marco de cierre del programa de gestión para la reducción de riesgos de desastres financiado por Trocaire. Durante los tres años del proyecto, Trocaire acompañó a organizaciones locales de Chinandega y Madrid en la formación y capacitación de hombres y mujeres en temas de gestión de riesgos y así ellos lograran hacerle frente a los diversos eventos naturales. En Nicaragua es un país lindo, pero tenemos que ayudar a la gente que puede vivir en sus comunidades y por eso se apoya en temas específicos de gestión de riesgos, sobre el cambio climático, sobre el tema del agua, el tema de la sequía, haciendo dos cosas, hacer conciencia y además hacer obras para que la gente pueda ver resultados en la vida de ellos. Con 38 años de experiencia, uno de los pioneros en el tema de gestión de riesgos y la prevención de desastres en Somoto es el Movimiento Comunal Nicaragüense. Los aprendizajes son muchos, son exitosos porque las comunidades que el Movimiento Comunal Nicaragüense ha incidido, cuenta con sus planes de riesgo local, con sus esquemas de riesgo, las comunidades están más preparadas, mejor organizadas para enfrentar cualquier situación que pueda ocurrir en nuestro municipio, en nuestras comunidades. Nicaragua es uno de los países de Centroamérica y el Caribe más vulnerables ante desastres naturales. Entre las principales amenazas que enfrenta están los terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas que pueden ocurrir en cualquier momento. El occidente de Nicaragua es un sitio altamente frágil ante estos desastres. La comunidad es la voz de alarma, ya ni esperamos la sirena cuando ya medio sentimos un movimiento, un temblor, ya la comunidad entonces comienza a esta hora, todo mundo. Estamos dispuestos a dar una respuesta para todas esas amenazas hoy. Sí, por medio de los talleres nosotros los preparamos porque en el momento de práctica sabemos cómo atender las diferentes dificultades. Si es un descapacitado ya estamos preparados para eso y si es un herido de sus miembros o alguna cosa sabemos qué es lo que vamos a actuar. O sea que para eso los preparamos. Y de manera que tenemos que cumplir conforme a la necesidad que presenta el que está de atenderlo. Y por eso es que estamos nosotros inquietos a prepararnos y a facilitarlos porque es así como nosotros orientamos a las familias, en las comunidades, a las mujeres embarazadas, a los ancianos. Cómo es que podemos nosotros estar en los mejores momentos para un momento de evacuación, para no correr aquí, correr allá, para que estemos mejores informados. El trabajo que realizan estas comunidades en la prevención de desastres es altamente valorado por Trocaire, organización católica que sigue apostando por Nicaragua. En este intercambio participaron organizaciones como IPADE, APADEIN, Centro Humboldt, Movimiento Comunal Nicaragüense y acompañado por la Universidad Nacional Agraria. Los batidos en la actualidad nos proporcionan vitaminas, proteínas, fibras y minerales. A continuación, en nuestro segmento AgroSalud, conoceremos y aprenderemos a elaborar un batido totalmente verde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos televidentes de tu programa En la Tierra de Silonen. Esta vez en tu segmento AgroSalud estaremos viendo cómo se elabora este riquísimo batido totalmente verde que trae muchos beneficios a nuestra salud. Es por eso que vamos a conocer el proceso de este riquísimo batido. Hoy vamos a conocer cómo se elabora ese riquísimo batido verde. Es por eso que nos encontramos con nuestra estimada chef Alejandra, la cual nos estará enseñando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, chef? ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido nuevamente. Sí, hoy vamos a tener, de por sí hay una gama de batidos acá verdes, los que son altamente nutricionales para tu cuerpo, ¿verdad? Algunas personas los están utilizando para lo que es bajar de peso y lo ingresan en lo que es la dieta detox. Pero también hay para consumo diario de desayuno y te puede ayudar altamente para tu sistema digestivo. Así es, chef. ¿Qué es lo que vamos a preparar hoy y cuáles son los productos que vamos a estar utilizando? Ok, vamos a hacer en la especialidad número uno de la casa, que es el bosahuas. El limón es completo. Atractivo porque se ocupa la semilla de la cáscara y la pulpa de limón, ¿verdad? Este batido es lo que le llamamos un antioxidante, principalmente porque es verde, ocupamos su fibra, pero además de esto es un batido que aprovechamos todos los beneficios del producto. Ya tenemos lo que es el zumo junto con su producto que es la pulpa de limón y le agregamos un poquito de cantidad de pepino. Quil, que ya hablamos de quil la semana pasada, ¿verdad? Tenemos lo que es hinojo, le agregamos solo un poquitito de hinojo para darle un poquito de sabor a lo que es del anís. Y le agregamos una porción de piña. Chef, ¿cómo es ideal consumir este batido? Que sea en jugo o en batido, porque muchas personas tienen la curiosidad de saber si traen los mismos beneficios a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Dependiendo, de por sí no, es más productivo y es muchísimo más efectivo consumir los batidos que consumirlos en zumo. En zumo sucede que se pierden las cualidades nutricionales en el tiempo que tengan el producto almacenado. En el caso de lo que es batido, ¿quiénes lo pueden consumir? Lo pueden consumir todas las personas. Lo que son, en este caso, para los que quieren bajar de peso, para los que tienen estreñimiento, por ejemplo, para las personas que su sistema inmunológico está bajo, esto es muy bueno. Lo que son las cáscaras de limón te proveen altos niveles de vitamina C. Y el sistema inmunológico se baja cuando hay mucho consumo de tratamientos químicos. Entonces, para subirte al sistema inmunológico puedes utilizar batidos verdes. Los batidos verdes te proveen de vitamina C y de muchos minerales que al consumirlo ayudan, como te dije, al sistema digestivo, al sistema inmunológico, al sistema respiratorio, porque, por ejemplo, el anís, como habíamos revisado la semana pasada que te invité, fue lo que tiene el potencial del anís y el anís sirve para el sistema respiratorio. Si no tienes una dieta revisada por una nutricionista, considero que esto es a media mañana. Primero, porque hay personas que tienen problemas gástricos. Las personas con problemas gástricos en ayunas no les es conveniente. O la piña, por ejemplo, tampoco es conveniente. Entonces, eso es dependiendo de cómo está tu sistema o cómo estás tú en el día. Si tú consumes en la mañana normalmente leche o alguna cosa, no lo combines en la mañana. Lo puedes consumir a media mañana o por la tarde. También es muy interesante hacer una sustitución unas dos veces a la semana de este sistema o este tipo de producto de batidos verdes en la noche. En vez de comer una carne asada, un gallo pinto, puedes ayudarle a tu cuerpo a limpiar, a desintoxicar todos los elementos que has consumido en el día en la noche. Un batidito verde livianito, tal vez no de esta manera con limón y cacales y semillas, sino que haciéndolo un poco más suave con jugo de limón o con jugo de naranja. Así es amigos televidentes, en este momento pues nosotros le hacemos la invitación desde Fava Greenhouse en El Salvador Allende en el módulo 3 para que usted pueda venir a degustar de este riquísimo batido para que cada día usted pueda tener un poco más de salud a su cuerpo, a su vida, porque muchas personas pues dicen de que estos batidos no son buenos, pero sí traen muchos beneficios y propiedades. Y mientras tanto ustedes siguen viendo el programa En la Tierra de Silonen, pues nosotros vamos a quedarnos degustando este riquísimo batido, que por cierto es muy saludable para cada uno de nosotros. Y le agradecemos a la chef por habernos dado la oportunidad de estar una vez más en Fava Greenhouse. Así es chef, muchísimas gracias por habernos dado el espacio de conocer más que es saludable para nosotros. A la orden estamos para servirle y como invitación les invito a que vengan a probar a Fava Greenhouse, Boz Aguas, Coz y Volca, Oxígeno, el Solotlán, que son batidos altamente nutricionales. Esto fue todo en tu programa En la Tierra de Silonen, en especial en tu segmento de agrosalud, será hasta la próxima. Llegamos a nuestra segunda pausa, pero al regresar más información para vos aquí, en el mejor programa dominical En la Tierra de Silonen. Ya regresamos. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo Humano nace la UAL, Universidad Abierta en Línea de Nicaragua. La UAL es un proyecto educativo liderado por la Presidencia de la República y ejecutado por el CNU, MINET e INATEC. Es un nuevo modelo educativo en el que nuestros bachilleres tendrán acceso a estudios universitarios con calidad y flexibilidad a través de la tecnología, garantizando así una educación solidaria, gratuita y democrática en todo el país. Gracias a la UAL, ningún bachiller, esté donde esté y sea cual sea su situación personal, se quedará sin cursar sus estudios universitarios. Infórmate sobre la universidad y su plan de estudios en www.ual.edu.ni Únete a nosotros. Aprender, enseñar y evaluar por competencias es el nuevo modelo de la UNA. Estas y otras informaciones en tus cápsulas noticiosas. Con el objetivo de intercambiar experiencias con docentes de la UNA sobre el modelo de formación por competencias, docentes del Instituto de Formación Técnica Infotec de República Dominicana compartieron con maestros de la Universidad Nacional Agraria el curso-taller Enseña, Aprende y Evalúa por competencias. En este momento estamos, por ejemplo, reforzando las ideas, por ejemplo, cuál es el concepto de competencia que teníamos de manera individual, de manera colectiva y comparándola con el concepto de competencia que generó la Universidad Nacional Agraria. Por un lado. Por otro lado, estamos relacionando las características de un modelo por competencia. En este taller, los maestros de la Centenaria del Agro reflexionaron los aspectos que implican la enseñanza por competencia, cuyos principales beneficiados son los futuros egresados de nuestra alma mater. El fin último de esto es hacia los estudiantes o hacia los participantes. Es decir, si el maestro está formado bajo el enfoque de competencia, eso es clarísimo que los participantes entonces lograrán su competencia. Si el maestro no está formado, entonces no puede guiar ni facilitar el proceso para que ellos logren la competencia. Entonces el beneficio lo va a tener el participante o futuros egresados. Sí, la universidad ha venido implementando seminarios al respecto, pero esta vez estamos, digamos, iniciando con un taller con expertos internacionales que estamos seguros va a contribuir a fortalecer las capacidades del profesorado para desarrollar ese tipo de modalidad que lo que persigue es formar, en el caso de la Universidad Nacional Agraria, un ser, una persona, un profesional lleno de valores. Para los maestros que participaron en el taller, este les ayudará a fortalecer su didáctica y pedagogía aún más como docentes y a trabajar con los estudiantes en la modalidad por competencia, obteniendo profesionales competentes en el mercado laboral. Desde el año 2006, el Centro de Extensión 1 Pacífico Sur viene apoyando a los productores del departamento de Carazo a través de talleres de capacitación en temas como conservación de suelos, caficultura, producción de energía limpia, cosecha de agua, entre otros. Iniciamos nosotros, verdad, únicamente haciendo estos tipos de talleres, pero a medida que el tiempo fue pasando y vinieron nuevas necesidades, vinieron personas interesadas en conocer de acuicultura y a conocer de hidroponía. Entonces hay un sistema donde se junta la hidroponía con la acuaponía y luego eso, la gente de la máquina tiene el sistema montado y esos son los talleres que se hacen aquí en la Trinidad de Carazo. Las de café se hacen en Mazatepe, con Senecop, aquí con la copa se hacen las mixtas y con la Cámara de Comercio de Inotepe tenemos los temas de ganado mayor. En el año 2016, este Centro de Extensión de la UNA atendió a 1.300 productores que asistieron a 70 talleres de capacitación facilitados por docentes de nuestra alma mágica. La Universidad Nacional Agraria, desde la Oficina Técnica de Evaluación Institucional OTEI, realizó un encuentro con docentes y autoridades de las facultades y direcciones para validar los resultados de acciones de mejoras ejecutadas en el 2016. Ha habido un buen avance en lo que fue la evaluación del plan estratégico 2012-2016, la elaboración del plan estratégico 2017-2021. En este año nosotros hicimos un ajuste a una planificación para resultados, asimismo ya tenemos la elaboración del proyecto de estatuto, una actividad muy relevante para la universidad. Este trabajo que desarrolla la universidad está enmarcado en el proceso de autovaluación institucional que ejecutó la UNA durante el 2013 al 2015. Con este proceso importante fue que se generó el plan de mejora que va desde el 2016 al 2018. Según el informe que se presentó en este encuentro, el año pasado se logró cumplir con algunos aspectos académicos y administrativos. Se ha avanzado en términos de la sistematización, el desarrollo de los sistemas automatizados en la parte administrativa. Se han atendido las mejoras en las instalaciones de deportes y culturas, creo que se está avanzando en la cancha, pero también en la remodelación de las oficinas de cultura. En términos de los estudiantes se están divulgando algunos temas que son de mucha relevancia para ellos. Una vez que se hayan verificado los resultados de este informe, se presentará al Consejo Universitario para que sea aprobado y entregado al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CENEA. Así llegamos al final de este su programa en la Tierra de Silonen. Antes, les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter y YouTube como Universidad Nacional Agraria. Les esperamos el próximo domingo. Será hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!